gordo que recomienda comida debe estar bueno para hacerle la torta ver a qué sabe es una torta que lleva cochinita jamón queso y va acompañado de aguacate de tomate cebolla lechuga y machina aguacate pero el secreto está en la mano en la mano y usted tiene buena mano se nota a ver quiere a qué le sirven gordo que recomienda comida debe estar bueno y así le ponemos la cochinita o así le ponemos la cochinita o no porque es para mí no no si fuera para usted le quito más gordo que recomienda comida debe estar bueno tenía que te la llevo una embarrada frijol puerco porque muchas veces no se embarra para diseñar cartel lanzamiento va para la goma bola baja amigos como están como se encuentran como me los trata la vida nos encontramos aquí en los mochis sinaloa específicamente en la liga de ahome una liga beisbolera una liga donde se inician pues desde muy pequeños los chamaquitos a aprender este bonito deporte que es el beisbol amigos miren vamos a hacer unas tomas hacia acá el emblemático cerro de la memoria amigos qué buena vista le tenemos para ustedes pues aquí nos encontramos amigos en los mochis sinaloa y dirán vas a transmitir un partido no venimos venimos a disfrutar pues algo que comer también aquí en la liga de ahome de los mochis también se disfrutan pues cosas ricas cosas sabrosas para comer y vamos a llegar aquí una una tiendita que la atiende un buen amigo mío bueno mi compadre que por ahí anda y ahorita lo vamos a saludar pues ahora sí compadre cómo estaba buenas tardes cómo se encuentra cómo me lo trata la vida excelentemente ya sabe compadre que lo miro trabajando compadre yo siempre compadre aguantando el calorcito pero pues alguien tiene que trabajar para llevar comida a la casa es correcto hay que corretear la chuleta diciendo por ahí es correcto oye compadre que es lo que vende aquí veo muchos dulcecitos vendemos dulcecitos vendemos refrescos vendemos agua vendemos power y tortas vendemos burritos pero la especialidad de aquí en la casa es la torta es la torta tenemos dos tipos de tortas una que se llama la torta ver a qué sabe y la torta ni acá telas porque son frases de dos amigos míos y yo los agarre para 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 hacer la torta ver a qué sabe es una torta que lleva con chiquita jamón queso y va acompañado de aguacate de tomate cebolla lechuga y machina aguacate es aguacatosa aguacatosa con la niña que te la lleva una embarrada frijol puerco porque muchas veces no se en barra para que la gente la conozca la torta para prepararla y donde nos encontramos ahorita para que la gente se encontramos aquí en la unidad infantil de la liga de ahome así es para que hagas unas tomas para allá cuentan con con muchos estadios de béisbol aquí verdad desde que categorías bueno la categoría pañalitos hasta la juvenil mayor hasta la juvenil mayor de los tres años empiezan los niños a jugar y todos los fines de semana estás aquí trabajando compadre así es entre semana se venden todos los chuchulucos de todo y las sabritas pero ya la comida nomás es sábado y domingo perfecto pues caí en blandito ahora en domingo es correcto con una tortita ver a qué sabe ándale pues vamos a pasarle eso es todo compadre pues ya estamos aquí con las torteras y el tortero es correcto nada que nada tortera no las torteras son esas compadre nunca imaginé que que lo iba a grabar haciendo tortas compadre ya sabe que gordo que recomienda comida debe estar bueno es correcto la verdad me ha tocado ir a su casa y degustar unas ricas hamburguesas es correcto ahí luego grabamos ese vídeo pero nunca me ha tocado que me prepare una torta ahorita la va a probar a ver y quiero que me diga la verdad nada que a ver a qué sabe está rico si está mala quiero que diga está mala y está buena que está buena aquí vamos a decir la locura neta primero comenzamos con un jamóncito es correcto jamóncito si lo ponemos a calentar primero perfecto ya le ponemos su queso americano muy bien mientras se encuentra parándose calentándose empezamos a partir el pan el secreto de aquí de las tortas es que es totalmente fresco todo todo se hace al instante no desde el pan se parte parte todo se parte y ese panecito se ve elegante donde donde lo compra ese comprar a ver si se puede decir no podemos decir la fuente la fuente no como no la panadería la michoacana y lo pueden encontrar el crédito que pueden ser los mismos ingredientes compadre pero el secreto está en la mano en la mano y usted tiene buena mano se nota a ver quiere para qué le sirven no 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 para cocinar nada más ok se le pone su mantequilla su mayonesa y después agarramos la cochinita se le pone la cochinita y así le pone cochinita o así le ponemos la cochinita o no porque es para mí no no si fuera pues usted le quito más y se le pone el queso previamente calentadito dale lo tapamos y le ponemos su mantequilla y aparte le ponemos mantequilla para que agarre un doradito para que agarre un doradito y las son doraditas o son como la quiera el cliente como la quiera el cliente a ti como te gusta a ti como te gusta a ti me gustan doraditas y las tortas también entonces aquí la cerramos poquito y ahorita regresamos para que ya esté perfecto preparadita la torta volvemos entonces volvemos al ratito unos minutos más tarde cinco minutos después dice por ahí andale así me gusta a mí vamos a ponerle su lechuga una camita de lechuga o sea que apenas aparte de lo que ya le pusiste le va a poner lechuga así es vamos a ponerle tomatito también y todo recién cortadito no fresquecito en el huerto lo tiene aquí atrás correcto previamente lavadito no compadre no claro como debe ser compadre se nota también le vamos a poner su cebollita para que para que salga bigote o para que si si hay hombres que les gustan bigotones de greñada de greñada si es del estilo y las ponemos en trozos grandes para que no batallen para quitarlas a que no les guste ok y vamos a partir el aguacatito aguacatirri también recién partidito recién partidito este el truco de aquí como es la la vera que sabe así la puede pedir la raza como la vera que sabe si la vera que sabe le ponemos su su aguacatito acá te las aguacatito se ve bien reportada compadre esta a cuanto la da a cuanto la tiene aquí a 50 pesos compadre 50 bolas barato compadre baratito compadre le ponemos chile le gusta el chile adentro de la torta si no me gusta el chile ahí adentro adentro si no pica no sabe hay unos dos que le ponga ahí nomas para que agarre sabor dale si no pues va a ser puro chile ya se tapa la tortita correcto se la parto o así entera que pasó compadre la torta compadre así deje la enterita ok vamos a afuera para que se la coja perfecto miren así se ve la tortita pues aquí en la liga de ahome así se llama así es liga de ahome aquí con mi compadre armando la tiendita tiene algún nombre no la michoacana la michoacana un saludo pues a mi compadre Robert vamos a probarla allá afuera porque aquí hace calor compadre así es vamos a ver pues ya está aquí y ya está aquí la tortita amigos para que chequen nada más y pesa tiene buen peso esta tortita tortota deseo y 50 pesos aquí para la gente que viene pues a traer a sus niños aquí pues aprender el bonito deporte del béisbol pues además de eso pueden venir a degustar una rica tortita y otra vamos a preguntar a mi compadre que más vende ya nos dijo ahorita le vamos a recordar a todos ustedes por mi parte pues voy a probar esta torta a ver a que sabe las mosquitas que nunca nunca están invitadas pero ahí están pero vamos a probarla también y tenemos nuestra coquita así que vamos a llegarle a ver a que sabe pues ahí está compadre la tortita a ver a que sabe en manos de mi compadre aquí en la liga de ahome pues vamos a llegarle ya ya presentamos y está bien doradita compadre así es como te gusta me gusta el chilito adentro viene aguacatosa con su chilito adentro a usted también le gusta el chilito adentro en la torta vamos a llegarle compadre porque está bien buena buen provecho nomás quiero que vean el tamaño que tiene nomás quiero que diga la verdad si está buena o está mala para empezar el tamaño está de muy buen tamaño y pesa bastante yo creo que sí tiene unos 400 gramos casi los 500 de pura comida compadre vamos a llegarle donde llegamos mira por aquí se está desbordando la presa por donde le guste lleguele vamos a ir estamos en vivo pero bueno vamos a dejarle aprovechito a ver que sabe diga la neta diga la neta compadre se me que está rancio esto compadre se me que está rancio esto la neta compadre la cochinita tiene muy buen sabor tiene muy buen sabor el proveedor un aplauso al proveedor de la cochinita saludos para mi compa Fernando Mesa producto Mesa que es el proveedor de la cochinita así es saludotes puro producto Mesa vamos a ver el otro llegue compadre porque se está desbordando la presa este lado mire compadre debería dedicarse usted a hacer tortas para siempre le gustó compadre está buena no hay objeción el doradito del pan está muy bueno y luego cubierto de mantequilla le da ese sabor y luego estamos y se siente el pan muy fresco pues blandito como que es el día así es compadre trato de comprarlos en la mañana yo antes de venir a abrir el local y ni se diga pues las verduritas que llevan y pues ya hablamos de la cochinita así es y la verdurita que se dio cuenta se parte al momento que se pide la torta no se tiene ya partida ahí porque pide la consistencia el tomate la cebolla la lechuga he probado tortas y yo creo que esta está dentro del top 3 de las tortas aquí en los mochis pues es una torta 100% vamos a decirlo casera casera si es pero ese es un sabor que nos gusta el sabor que está hecho con amor pues es correcto usted es muy amoroso como las hacía Bob Esponja así con amor compadre así ya se cuenta como las cangreburgers así con amor hago las tortas con amor yo la torta la hice pensando en comérmela yo en que me fuera a gustar a mi yo soy muy chiquión para comer y y si me gusta a mi dije le va a gustar a la mayoría de la gente obviamente ya las ha probado ustedes claro que si pasaron el como se dice la prueba de calidad la prueba de calidad así es aparte de tortas que más tiene para que sepa la gente tengo burritos de frijol burritos de cochinita tengo quesadillas tengo sincronizadas tengo tostitos tengo cacahuates galletas power y agua refrescos que es lo que más se le acaba lo que más pide la gente lo que más pide la gente es la torta de comida la torta y de bebida y de bebida el power y las coca colas la coca cola también fíjese ay que me estoy ahogando la coquita quien la tiene invento compadre don coca cola yo creo ay porque está bien buena que bien combina con una buena torta pues compadre nos vamos a retirar yo voy a seguir degustando pueden venir aquí a comprar y comer y ver a jugar a sus hijos allá están los partidos acá hay partidos por todos lados si acá está y pues a partir de que hora están los partidos aquí desde las 8 de la mañana comienza hasta las de los sábados termina como a las 5 de la tarde empieza el último juego y los domingos a las 2 de la tarde comienza el último juego y también puede venir cualquier persona cualquier persona yo puedo venir a ver en un partido ver un partido así es pues ahí está amigos déjense venir los fines de semana sabaito y domingo a ver partidos o si quieren traer a sus hijos también vengan aquí inscríbanos para que pues aprendan el bonito deporte del béisbol y vénganse a degustar de algo rico algo sabroso una torta una mega torta para mí es una mega torta a ver a qué sabe si se llama esta torta porque tiene mucho aguacatito con permisito compadre nos vemos nos despedimos sale vale compadre y a ver a ver que sabe gordo que recomienda comida debe estar bueno antes de tener un poco de agua y y